Así amaneció el centro de Washington D.C. Además de las vallas que sirven para proteger a la Casa Blanca y al Capitolio, nos encontramos con estas barricadas que tienen como objetivo tratar de proteger a los policías y a los militares que se encuentran en un círculo más interno. Se trata de estos bloques de concreto de más de dos metros de largo que tienen como objetivo impedir el avance de algún vehículo pesado que trate de hacer daño a los policías o a los militares. El National Mall, uno de los emblemas de esta ciudad y que va desde el monumento a Lincoln hasta el Capitolio, será cerrado prácticamente por completo para impedir que la gente asista a la inauguración de Biden. No habrá baños, pantallas ni plataformas para visitantes. Los festejos se mantendrán en un grupo pequeño, e incluirán a Lady Gaga, que entonará el himno nacional, y a Jennifer López. Según el Comité Organizador para la Toma de Posesión de Biden, ellas son una muestra de la diversidad que tiene el país. Han sido capturados más integrantes de la entrada violenta al Capitolio el miércoles pasado. Ahora el FBI anunció la detención de Kevin Seyfried, el hombre que paseó con la bandera confederada, uno de los símbolos del racismo. La agencia dio con él gracias a que su hijo regresó al trabajo en Delaware y le presumió a los compañeros que había formado parte de la revuelta. Uno de ellos dio el aviso. También capturaron a Robert Sandor, un ex bombero identificado como el hombre que aventó este extinguidor contra los policías en el Capitolio. Él dijo que fue para seguir las instrucciones del presidente. No ha quedado claro si es el responsable de la muerte del policía, que también fue golpeado por un extinguidor. Precisamente después de la violencia en el Capitolio, se instalaron detectores de metales, pero a los republicanos eso no les gustó. Hubo desde quienes se negaron a pasar a través de ellos y hasta quienes insultaron a los policías por pedirles cumplir con la regla. Ante eso, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que habrá multas de 5 mil dólares, equivalentes a 100 mil pesos, a los legisladores que no cumplan con el requisito. En caso de una segunda violación, ese pago se irá al doble. Y en el tema económico, esta noche el presidente Joe Biden presentó su plan de estímulo. Eso incluye elevar el salario mínimo a 15 dólares la hora.